Un año más la Universidad Politécnica de Valencia se consolida entre las 10 primeras universidades en producción y productividad científica. Así se recoge en el ranking de 2011 en producción y productividad en investigación de las universidades públicas españolas. La Universidad Politécnica se consolida en este ranking una vez más como una de las 10 mejores universidades españolas, sin duda la mejor politécnica del país, tanto en lo que es producción en términos globales como en productividad. El estudio evalúa siete parámetros relacionados con la investigación desarrollada por las universidades. Los artículos científicos indexados en el Journal of Citation Reports, proyectos de I más D, tesis doctorales o patentes, son algunos de los indicadores a tener en cuenta. A partir de ellos se establecen dos clasificaciones sobre las instituciones con mayor producción y productividad científica. Hay que recordar que es una de las instituciones universitarias que año tras año, en estos últimos cuatro años que se elabora este ranking, que elaboran profesores de la Universidad de Granada y de Zaragoza, la Universidad Politécnica está en ese top ten. Por tanto, es un motivo especial de satisfacción que hay que compartir en estos momentos que tanto desánimo existe en la sociedad, con esto de la crisis y los problemas presupuestarios, con toda la comunidad universitaria, porque es un logro de toda la comunidad universitaria y yo creo que desde aquí quiero felicitarles y una vez más agradecer el trabajo que hacen. El ranking de 2011 en producción y productividad en investigación de las universidades públicas españolas destaca el liderazgo de la Universidad Politécnica de Valencia en patentes. En este campo, tanto en producción como en productividad, la UPV ocupa el primer puesto. Además se encuentra entre las diez primeras en tesis doctorales, también en becas FPU concedidas por el Ministerio de Educación en la convocatoria de 2011. ¡Gracias!